No, pero pará, eh. Pará porque River le ha ganado a Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental. En realidad voy a arrancar de vuelta y voy a decir que le ganó River, le ganó la Conmebol, le ganó ESPIEL, le ganó Starmas, le ganó el árbitro del partido, le ganó el VAR, todos le han ganado a Nacional. Evidentemente River es el equipo del sistema y yo me quiero quedar con una jugada cuando sé que van a venir a insultarme, cuando sé que van a venir a putear, cuando sé que van a empezar a poner lágrimas en los comentarios y me la recontrabanco porque esto no se trata ni de llorar ni de reír sino de analizar fútbol y lo que vengo a mostrar y lo que vengo a marcar es una jugada muy puntual, un cambio de frente de Baez hacia la posición de Mauri Pereira en línea que levanta la bandera allá por los 14 y un poquito más del primer tiempo en la previa del golazo de Echeverry y esto naturalmente iba a cambiar el partido porque en línea levanta la bandera, rápidamente le cobran una posición adelantada a un jugador de Nacional cuando estaba 10 metros habilitado porque el que estaba en offside era Galeano que no participaba, que venía por el medio y así todo el árbitro dice ahí offside, saca River desde el fondo, la agarra el Diablito Echeverry y convierte el tanto del partido y la jugada nunca vuelve atrás y lo que es peor que ni siquiera la repiten. O sea, yo no estoy diciendo que le tienen que dar una mano a Nacional, ya lo único que estoy pidiendo es que en la cancha de River y ESPN estar más y la Conmebol repita una jugada, simplemente me quedo con che loco, repitan la jugada, después si quieren darle una mano a River, después si entienden que el Diablito Echeverry como es un futbolista ya vendido, como han pagado una fortuna tiene que convertir, es un golazo, mañana es tapa de todos los diarios, yo todo eso lo recontrabanco. Ahora lo que estoy pidiendo es che, repitan la jugada, porque lo que estoy contando es algo que ha sucedido en la previa del gol, no en 1715, en la jugada previa al gol, tiro libre para River, un pelotazo largo, la agarra el Diablito Echeverry y termina convirtiendo, por eso insisto con esto, pelotazo cruzado de Baez, la agarra Pereira y a Pereira le cobran la posición adelantada cuando estaba ahí nomás el árbitro en línea, cuando había 250 millones de tipos en una cabina de bar y nadie dijo absolutamente nada, cuando el que estaba inhabilitado en realidad era Galeano que esperaba por el centro y no tenía nada que ver con la jugada, insólito como lo terminan cocinando a Nacional, porque de esa jugada parte el gol de River y con el 1-0 se hace muy complicado en el Estadio Monumental ante un buen equipo de River, si quieren los hinchas de River pueden omitir, 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 omitir y ver esta parte porque voy a hablar bien de su equipo, no es que digo che, River es un desastre, todo lo que ha hecho River fue una mierda, no, no, River ha jugado un buen partido de fútbol frente a un rival absolutamente para respetar, si bien yo entiendo que el chino recoba, hoy se equivocó en casi todo, Everett no es delantero, Everett es 8 y Everett te quiero decir con todo el cariño del mundo, le hablo al nigeriano, vos tenés que definir, si te quedan 3 jugadas para definir en la cancha de River tenés que hacer los goles, ¿por qué? porque esto no es Plaza Colonia, esto es Nacional, esta es la Copa Libertadores de América, entonces la primera le pegás con la happy, la segunda te la tapa Armani, le quiero hablar a Hernández Fútbol y Menudencia que me subió una historia a Instagram diciéndome che, el 1 no te salva nunca porque yo había dicho que Armani a River no lo salvaba nunca y hoy la verdad que le tapa la pelota del partido al nigeriano, quiero felicitar a Armani que seguramente debe estar cobrando un sueldo millonario por hacer lo que hizo, tampoco es que atajó 7 penales, no, no, le tapó una jugada a un delantero de Nacional que ya venía de definir mal y que en esta termina regalándole la pelota al arquero de River y no conforme con eso el nigeriano en el segundo tiempo se vuelve a errar un gol abajo del arco insólito, yo no digo que hay que sacarlo porque el tipo corre, porque el tipo retrocede, porque es capaz de llegar al lateral, todo eso me encanta, tiene un estado físico impecable, un sacrificio enorme, ahora vos si jugás de 9 con Carneiro, si jugás adelante tenés que hacer los goles, porque estás en la Copa Libertadores y estás en la cancha de River y es muy difícil que un equipo visitante pueda tener tantas jugadas claras de gol como tuvo Nacional, no le va a pasar al Táchira, no le va a pasar a Libertad de Paraguay, no le va a pasar a nadie en ese estadio, porque en general River se hace fuerte de local y hoy este River yo me di cuenta que lo respetó muchísimo a Nacional, incluso el propio Mariano Clos empezó a destacar algunas cosas de Nacional, como por ejemplo el futbolista Lozano que juega bien, que hoy no tuvo el mejor partido, pero que termina siendo un tipo prolijo, yo creo que, no sé si Betancur estaba lesionado, pero Betancur en una pierna es mucho más que Santander, Betancur tiene que jugar porque tiene corazón, porque es la respiración de Nacional, porque es el tipo que se besa el escudo, porque es el chabón que siente Nacional, es el tipo que permanentemente entiende lo que es la atmósfera de Nacional, después de haber jugado en Peñarol, el tipo se besó el escudo en un clásico, lo siente, lo respira y lo tenés que poner, vuelvo, no sé si estaba lesionado o qué sucede, pero un día pone a uno, otro día pone a otro, Santander entra siempre faltando poquito, no sé por qué Recova sigue poniendo a esos jugadores, lo del hijo, el hijo tiene que jugar, sé que hay muchos del bolso a los cuales le gusta Jeremia, no Jeremías, le chorearon una S ahí en el medio, Jeremías Recova es el hijo del técnico que termina jugando un ratito, Anthony lo mismo, Anthony se manda a la cagada del gol, del segundo gol de River, que es una buena combinación de Borja con Barco, aparece Colidio, convierte Colidio, Colidio entró un ratito, cuando tenía que entrar de Michelis empieza a encontrar el equipo titular y ahora sí quiero quedarme en River, porque los laterales son estos, no tenés que variar más, no tenés que mover más las piezas, si encontraste la defensa, quédate con esta defensa, Herrera hoy tuvo que hacer un sacrificio bastante grande para poder parar al nigeriano, porque iba una vez, iba dos veces, iba tres veces, y el tipo como hace ese sacrificio, obviamente que el 4 tiene que hacer el mismo sacrificio, porque si no vas a perder más de lo que vas a ganar, y no solo eso, sino que Herrera se tenía que sumar a la línea de volantes, y para mí ha sido de las grandes figuras de la noche, lo del chileno Díaz es siempre prolijo, es siempre seis puntos, vi una mano dando vueltas, se fueron al bar pero en la cancha de River, ni en pedo te van a dar ese penal, pero por las dudas fueron al bar, por las dudas hicieron todo ese circo, como diciendo penal, no penal, Mariano Klos que decía lo de la cámara lenta, yo la verdad que coincido en este caso con el relator, porque en cámara lenta aparece todo penal, incluso la mano del chileno Díaz en esa jugada, donde Nacional debía patear, y bueno el árbitro finalmente desde el bar, lo llaman y le dicen, seguí que no ha pasado absolutamente nada, o antes de ese penal pudo haber algo que invalidaba todo lo que iba a venir después, realmente no sé que termina cobrando, pero quedándome en el circuito defensivo de River, tengo que reconocer a la dupla de volantes centrales, aunque en realidad hoy te juega Villagra de 5, y juega un poquito más adelantado a Aliendro, este es el doble 5 de River, porque no llega a ser un doble 5, porque Aliendro es un jugador que sale mucho más de lo que puede llegar a salir Villagra, si a Villagra lo pagaron lo que lo pagaron, evidentemente tiene que jugar, yo entiendo el tema Fonseca, que hizo un golazo en Venezuela, todo eso está bárbaro, a mí Fonseca es un pibe que me cae bien, me parece que Fonseca es un chabón que debe ser piola tenerlo de amigo, ahora si vos fuiste a buscar a Villagra, al menos desde la economía tener la obligación de ponerlo, y Aliendro es un futbolista mixto, me pueden decir a Locoroniti que es mixto, mixta es una ensalada, bueno, una ensalada es mixta y Aliendro es mixto, ¿por qué? porque es capaz de llegar como en el primer tiempo, y hasta incluso de rematar al arco, porque es capaz de sumarse al momento del quite, y de darle una mano en la colaboración al volante central de River, como lo hizo también Aliendro en algún pasaje del partido, suelto a Nacho Fernández, para mí Nacho es suplente, para el técnico es titular, y ahí tenemos un dilema con De Micheli, y De Micheli lo pone permanentemente, yo creo que con Echeverry vos tenés que poner a Colidio, a Borja y a Solari, pero el técnico se termina definiendo con Borja de número 9, con Solari y con Nacho Fernández, Borja recontra caliente, así como digo, hay tipos que me gustaría tenerlos de amigo, yo no sé si tengo tantas ganas de ser amigo de Borja, capaz que Borja me dice, pará boludo, yo tampoco quiero ser tu amigo, qué tipo policía con tus propios compañeros, encanando permanentemente al diablito, porque es la más fácil, a Solari también, como a Borja no se la daban, Borja es un número 9, de esos que todo el tiempo quiere patear al arco, está bien, hasta ahí te la banco, porque sos número 9, porque sos el goleador de River, y porque querés tener 3 o 4 por tiempo, pero pará, si no te la dan, no te podés enojar, no lo podés mandar al frente, ante 90 mil personas y millones que te están viendo por televisión, pará, después lo arreglás en el vestuario, no hace falta Borja, el diablito Echeverri acababa de convertir, lo mismo con Solari, Solari es un tipo que, en general suele terminar bastante mal las jugadas, a mí me gusta Solari, pero reconozco que suele terminar bastante mal las jugadas, Borja por las dudas, le pone cara de culo, o sea, se la tenés que dar siempre a Borja, River tiene que entender que hay que darle la pelota siempre a Borja, porque si no el colombiano te va a mirar mal, pará Borja, ¿quién te comiste? Pará, el resto también juega, le puede pegar de afuera, fíjense que el gol llega justamente porque el diablito se anima a patear, y eso me parece fundamental, ver al diablito Echeverri jugar, evidentemente es algo distinto, tiene algo, yo no me voy a animar a decir es el nuevo Messi, no me voy a animar a decir es el nuevo fulano de tal, porque enseguida en esto de rotular a los jugadores en esto, de salir a decir, che, el diablito es como tal, pará, pará, el diablito es el diablito, el diablito es pibe, el diablito está vendido, el diablito se anima a patear al arco, cosa que no es menor, sabiendo justamente que cuando vos pateás al arco tenés que tener confianza, porque si mirás para los costados tenés jugadores de experiencia, que Nacho te puede decir, pará boludo, dámela, estamos jugando a la pelota y vos le pegás de todas partes, pegándole de todas partes es como llega el gol, donde el arquero panameño de Nacional Mejía, que para mí es un gran arquero, no pudo hacer absolutamente nada, en la previa de ese tanto había tenido dos jugadas muy claras, una de Solari, otra de Aliendro, y posterior al gol de River, también Mejía ha tapado algunas pelotas, creo que en el gol, cuando te hace zapito, cuando te pica antes, es imposible para el arquero, porque va rápido, porque el arquero está tapado en el ángulo de remate, en el ángulo de tiro, vos sabés que saca un tiro rasante, y encima te va a picar justo al lado, imposible para cualquier arquero, el Diablito Echeverri, eso es lo que tiene, que en el remate corto, cuando se saca un tipo de encima, vos sabés que le pega, y si va al arco, y va fuerte, casi seguro que va a hacer gol, River lo empezó a justificar, a partir del primer tanto del partido, pero no fue una máquina, no fue una luz el equipo de Michele, si bien yo entiendo, que Nacho Fernández se va aplaudido, y desde el costado del campo de juego, te dicen, mirá lo que está pasando, después de mucho tiempo, vacionan a Nacho Fernández, pero cómo, la semana pasada lo estaban puteando, y ahora lo están aplaudiendo, bueno, el hincha de River se dio vuelta, el hincha de River entendió, que esto es una máquina, entendió que este es el equipo, que va a darle un montón de satisfacciones, cuando yo creo que no, humildemente yo creo que no, porque vi a un River que le ganó a Nacional, no digo de pedo, porque después termina justificando la victoria, y cuando mete mano en el banco, de un lado, Nacional tiene algunos pibes, otros jugadores como Santander, que están de vuelta, Zavala, que en el fútbol argentino, no tenía mucho rodaje, en Unión, en Central, en Vélez, y en Nacional entra faltando un ratito, para mí, Zavala en este Nacional es titular, pero bueno, esto es una apreciación muy personal, que creo que tiene que jugar, por lo menos en lugar de Castro, o puede jugar en lugar de Sanabria, pero Zavala tiene que ser titular, a lo que voy, es que cuando Nacional mete mano, en el banco de suplentes, no tiene tanto como puede llegar a tener River, en cuanto a la jerarquía, es distinto, lógicamente, que el fútbol argentino, sigue siendo diferente al fútbol uruguayo, Nacional y Peñarol, que son lo mejor que tiene, el fútbol uruguayo, en cuanto a nombres, a presupuestos, lo traes al fútbol argentino, y yo creo que no te hacen, una gran diferencia, y este Nacional, empieza a jugar bien de a poquito, creyendo que, con la mano del técnico, hoy ya equivocado, lo tenía que decir, muchos amigos de Nacional, me decían, che, no vas a hablar del Chino Recova, y yo dije, voy a aguantar al Clásico, después del Clásico, quiero hablar del técnico de Nacional, que no me parece un espectáculo, que no me parece un fenómeno, tengo que respetar, al Chino Recova, por lo que representa para Nacional, y por el amor, y por el cariño que tiene, está claro, con eso, no se ganan partidos, también tenés que tener, cuestiones tácticas, que hoy yo sentí, que Nacional no las tuvo, hoy yo sentí, que era tirarle un pelotazo, a Évere, y ver qué onda, Carneiro no jugó bien, si bien Carneiro, estaba para luchar, con los dos centrales de River, casi que no tuvo participación, en el circuito del juego de Nacional, no me ha gustado, no me gustaron del todo, los volantes tampoco, si los laterales, un poquito más, hace un poquito más Lozano, y Baez, no me parecieron algo descomunal, pero por lo menos cumplieron, frente a un River, que vos sabés, que se te va a venir Solari, permanentemente, y que vas a tener, que tener una referencia, en este caso, como Borja, y los centrales, dentro de todo, con el arquero, estuvieron bien parados, el problema, es que en algún momento, le tenías que perder el respeto a River, cosa que yo pienso, que no lo terminó de hacer, que si se animaba, quizás se comía cuatro, entonces dijo, aguantemos, aguantemos pelotazo al nigeriano, y vemos qué onda, alguien me decía por Instagram, gracias al nigeriano, pudo verse la cara de Armani, claro, porque el nigeriano, fue el único, que tuvo participación, yo he visto, a un Nacional, que pudo vulnerar a River, que no lo hizo, y cuando vos perdonás tantas veces, a un equipo gigante, en este caso, como es River, más allá de la Giudini, de todo lo que hablé, en la previa, de este video, en el arranque de este video, justamente, porque yo siento, que la televisión, termina siendo cómplice, de lo que cobra, el árbitro del partido, y termina siendo cómplice, o del malestar, o del bienestar, en este caso, del espectáculo, del televidente, porque, si te muestran, tres o cuatro veces, la misma jugada, seguramente, que vos vas a predisponer, de otra manera, el que está mirando el partido, cuando no te muestran la jugada, y cuando yo digo, che, miren que en la previa del gol, ha pasado esto, enseguida, los hinchas de River, es anda a llorar a la iglesia, que no puede ser, claro, es buenísimo, porque, yo analizo fútbol, y cuando marco algo, que ha sucedido, que estoy inventando, te dicen, anda a llorar a la iglesia, y enseguida, vos sos de Boca, vos sos de Nacional, vos sos anti River, vos sos esto, vos sos lo otro, pero nadie puede argumentarme, lo que yo estoy diciendo, nadie puede refutarlo, nadie puede decirme, no, vos te estás equivocando, porque, reglamentariamente, no es así, es así como lo estoy marcando, que fue antes, fue antes, pero quiero saber, por qué no lo repitieron, entonces, tiene que ver con algo objetivo, tiene que ver con algo técnico, y tiene que ver con algo conceptual, del fútbol, en este caso, de los jugadores de Nacional, que ni siquiera fueron a protestar, y no fueron a protestar, porque no hubo, un quilombo generalizado, desde el banco de suplentes, justamente, con la repetición, si no te ponen la repetición, el que está en el banco de suplentes, siguiendo el partido, por una tablet, no se entera, y el que lo está mirando por tele, que retrocede, que va a buscar la jugada a Twitter, que la detiene, que la pone de vuelta, ahí, obviamente, que uno se da cuenta, por eso, la televisión termina siendo cómplice, en un montón de aspectos, de decisiones finales del VAR, porque aparte, las cámaras del VAR, son las mismas cámaras, de la tele, y muchas veces, cuando te quieren ocultar, la toma, te ocultan la toma, y te dicen, no, esa jugada no la tenemos, tenemos aquella, donde se ve más o menos, y esta te la guardo, y esta te la muestro, y si quiero mostrarte mucho, te muestro 14 cámaras, y si no, te descondo tres, déjense de joder, la tele, es cómplice, obviamente, del VAR, que es un mecanismo, para mí, extorsivo, que atenta contra el fútbol, pero ya lo hemos naturalizado, obviamente, no en el fútbol argentino, o en el fútbol sudamericano, sino en el fútbol mundial, hay que acostumbrarse, a jugar con VAR, me parece fantástico, ahora, que la tele sea cómplice, y que la tele te muestre, lo que tiene ganas de mostrarte, y no el partido entero, a mí, me hace mucho ruido, me da que sospechar, y obviamente, que el hincha de River, se va a enojar, porque me va a decir, pero River, cuando lo roban, vos no decís nada, yo trato de ser justo, y de decir siempre, cuando lo perjudican a River, cuando lo perjudican a Boca, cuando perjudican a algún equipo, yo trato de decirlo, me puedo equivocar, como se pueden equivocar ustedes, lo que yo estoy diciendo, como dicen los pibes, son factos, son facturas, y hay un dato, que es concreto, y que, en la jugada previa, al gol de River, justamente, había que, dejar seguir, y no cobrarle, una posición adelantada, absolutamente, y exageradamente, inexistente, para que de ahí, parta, el gol de River, quedarse con eso, parecería chiquitaje, porque si después, vos tenés tres goles, y no podés definir, obviamente, que Nacional, tiene que hacerse cargo, de lo suyo, de sus problemas, de sus falencias, de su falta de definición, en muchos aspectos, de tener dos delanteros, y que juega, Évere, que para mí, no es delantero, sigo diciendo, o que juegue, al lado de Pereira, o que juegue, de volante por derecha, de volante por izquierda, que sea carrilero, o si quieren, que sea lateral, pero delantero, no es, porque el delantero, tiene que tener gol, y esto no es Plaza Colonia, como les decía, en el arranque del video, vos acá, tenés dos jugadas, y el número nueve, tiene que definir, por eso creo que Carneiro, también, termina quedando en deuda, porque quien hace, el laburo sucio, de los dos delanteros, de Nacional, los dos, y quien queda de frente, con el arquero, ninguno, bueno, es un partido para Nacional, que lo podía perder tranquilamente, porque cuando vos repartís las cartas, y cuando te toca, River decís, y bueno, River en el Monumental, hay muchísimas chances, de perderlo, y creo que Nacional, en definitiva, vende cara a la derrota, porque termina perdiendo, era uno a cero, sobre la hora, te invocan el segundo, se queda con ese sabor amargo, porque no es lindo perder, si bien, hay que mirar, obviamente, las formas, y yo creo que las formas, fueron dignas, Nacional ha sido un rival, muy digno para River, un River que, cuando tuvo ganas, jugó, que no me pareció una máquina, y esto lo quiero marcar, porque yo veía que, inflaban, 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 para, para, no, pero para, Herrera jugó bien, Diablito Echeverry jugó bien, Armani jugó bien, basta, 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 los otros cumplieron, pero los otros, no es que, se destacaron, a niveles, que uno mira, y dice, me parece que este va a ser el campeón, no, 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 este va a ser un equipo que clasifique, porque, ya ha ganado en Venezuela, porque va a ganar en Paraguay, porque le ganó a Nacional, y porque seguramente, River va a clasificar, River no va a tener ningún inconveniente, en poder sortear, la fase de grupo de Copa Libertadores, y después, hoy sí, es donde arranca la copa, y ahí yo creo que, este River, como está hoy, por lo menos hoy, no le alcanza, el día de mañana, si River empieza a aceitarse, un poquito más, si Demichini se encuentra el equipo, si deja de cambiar por cambiar, porque en muchos aspectos, Demichini cambia, 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 y cree que cambiando, va a encontrar algún tipo de resultado, y yo sospecho que no, yo creo que dejando este equipo, Demichini puede tener mucho más resultado, de lo que puede llegar a tener, metiendo mano permanentemente, yo sé que la doble, de competencia, te liquida, y que no se puede, ahora como hacen en la NBA, juegan todos los días, como hacen en Europa, juegan cada tres días, y juegan siempre los mismos, no están rotando permanentemente, acá se ve que en el fútbol argentino, no se puede, entonces metes mano, metes mano, metes mano, y cuando metiste mano, en tres o cuatro jugadores, el equipo te cambió, naturalmente, el funcionamiento te cambió, si vos en todos los partidos, estás tocando el doble 5, si a vos te gusta, Villagra y Aliendro, ya está, deja estos dos, no, el día de mañana, lo pone nuevamente a Fonseca, y un doble 5, medio improvisado, con Simón, de a rato, que Simón de a rato, es doble 5, de a rato, es 8, hoy Simón tuvo, un tiro, en el segundo tiempo también, la verdad que, Simón es un jugador, al que le dan, rodaje y cumple, no me parece, un crack, pero tampoco me parece, un tipo que decís, que cagada, entra Simón, no, entra Simón, y sabés que si le dan libertad, para llegar al arco, es un tipo que se anime, y que remata, y a veces en una de esas, la puede colgar en un ángulo, ahora si lo ponen a Simón de 4, que querés, que marque, que corra, que meta, que sea un tipo de fricción, y que encima, llegue limpio al final, para poder rematar, no, ponelo de 8, y no lo pongás, a comprometerlo, en la marca, no es un jugador, que tiene tanta marca, si bien lo puede hacer, en algunas excepciones, digo que se yo, te echan al 4, y bajalo a Simón, pero no pongás de 4, te echan al doble 5, y ponelo a Simón, pero ponelo de 8, largalo, tiralo sueltito, como lo tirás al diablito Echeverry, largalo por ahí, y que el tipo, pueda llegar a crear, y en eso van a encontrar, un buen jugador de fútbol, diferente a Lanzini, al que lo ponen, porque lo tienen que poner, a Lanzini lo ponen, porque de Michelis, no tiene lo huevo, para decirle, Lanzi, Manu querido, hoy no, Copa Libertadores, hoy no, voy con los pibes, voy con esto, no se anima, y como viene de una lesión, y como Lanzini resignó, vivir en no sé dónde, por jugar en River, Lanzini llega a River, por mucha plata, Lanzini no está viviendo, en un barrio de emergencia, déjense de joder, con esto de, las vacas sagradas, no se pueden tocar, entonces cuando se recupera, el Piti Martínez, tiene que jugar también, y en una de esas, puede volver, Johnny Maidana, en una de esas, Nacho Fernández, ese siempre titular, porque no se lo puede tocar, paren un poco, se puede tocar, algunos referentes, aunque el técnico, en algún punto, y en alguna conferencia de prensa, le haya contestado mal, a un periodista, en relación a Nacho Fernández, claro que se puede tocar, Nacho Fernández, y más cuando, no rinde, hoy dentro de todo, rindió, pero el Diablito Echeverri, salva a River, con un tiro que fue, de otro partido, después sí, es verdad, que Mejía también, fue figura varias veces, pero no es que River, tuvo cinco jugadas, clarísimas de gol, yo por lo menos, ese partido, no lo vi, no es que, una en el palo, dos en el travesaño, no, alguna que tapó Mejía, otra que pasó cerca, la de Simón, en el segundo tiempo, pero River, no fue una máquina, no fue un equipo, de cuatro a cero, y si vos lo terminás, definiendo, sobre el final, en una jugada de colidio, ya con Nacional, tirado al ataque, con Anthony, bajando como central, era un quilombo nacional, no pudo marcar bien, y llega al gol, pero el dos a cero, yo creo que fue un resultado, abultado y mentiroso, para cómo se había dado la noche, párrafo aparte, para la gente de Nacional, en el estadio monumental, Nacional invade, Nacional, a donde va, llena, no importa, si es un teatro, no importa, si es la cancha más grande, de Sudamérica, no importa, si es Europa, no importa, si es la bandeja, que le pueden llegar a dar, en la cancha de Peñarol, todo lo que le dan a Nacional, Nacional está, es impresionante, sin lugar a dudas, hay que sacarse el sombrero, con la gente, mucho más van a decir, pero no es tanto cruzar el charco, sí, sí, es tanto cruzar el charco, y los tipos, llegaron, y los tipos están, y si le dan 4.000, son 4.000, y le dan 6.000, son 6.000, y yo y a Nacional, le daban las 90.000 entradas, Nacional llevaba 90.000 personas, a la cancha de River, sin lugar a dudas, me saco el sombrero, por la primera hinchada, y por la banda del parque central, gente, gracias por haber estado del otro lado, espero que entiendan los hinchas de River, que yo analizo fútbol, si quieren putear, no pasa nada, total el sistema, los va a detectar, y los va a correr, sería una pena, que no puedan comentar más, por la puteada, pueden decir exactamente lo mismo, sin necesidad de putear, quiero leer los comentarios, quiero que me digan ustedes, que han visto el partido, porque puede ser, que yo haya visto otra cosa, y en el debate futbolero me engancho, en el debate futbolero me recontraprendo, me gusta, me sirve, y es lo que hace crecer a la comunidad, siempre con respeto, porque imagínense, que cuando la comunidad es futbolera, comenta uno de River, comenta uno de Boca, y se tienen que poner de acuerdo, se tienen que pelear, pero siempre con respeto, eso es lo que valoro, de esta comunidad tan linda, que estamos creando, que en general, hay muchos canales, que tienen que poner un cordón policial, en el medio de los seguidores, porque es un problemón, acá no, acá pueden convivir todos, siempre con el mayor de los respetos, gracias, pulgar para arriba, se suscriben, hasta la próxima.